Hola, bienvenidos. En esta oportunidad quiero conversar con ustedes acerca de un tema que sé que va a ser de su interés. Y es, ¿cómo la manera en la que vemos las matemáticas afecta nuestro proceso de enseñanza? Para eso vamos a plantearnos el siguiente interrogante. Dinos tú qué piensas. ¿Las matemáticas se descubren? ¿O realmente las matemáticas son un producto de nuestro intelecto? Es decir, el mundo es matemático, las leyes del universo son matemáticas y por lo tanto tú simplemente debes descubrirlas y reproducirlas. En ese sentido, todas las matemáticas ya están creadas, las matemáticas ya existen en el universo y tú simplemente debes aprenderlas, repetirlas o reproducirlas para luego aplicarlas en la solución de problemas. O, por el contrario, las matemáticas son un producto de nuestro intelecto. Es decir, nosotros a partir de la necesidad de resolver problemas, matematizamos la realidad para luego comprenderla y predecirla. Por lo tanto, tendríamos dos grandes miradas de las matemáticas. La primera, que podría decirse que es una mirada platónica, donde las matemáticas ya existen, tú simplemente debes aprenderlas, reproducirlas o como decía Platón, recordarlas. O la otra visión, que es una visión constructivista, donde las matemáticas son el producto del intelecto, tú matematizas la realidad, por lo tanto la puedes construir en manera de la escultura, de la interacción social. Ten en cuenta que tu manera de mirarlas va a tener que ver mucho con tu manera de enseñarlas. Por ejemplo, la primera mirada, ¿cómo sería una clase de matemáticas? Como los conceptos ya están dados, simplemente explicamos el concepto, planteamos la definición, hacemos explicaciones. El estudiante es espectador, la entiende, la comprende, la memoriza y luego la aplica en la resolución de problemas o ejercicios. Por lo tanto, el profesor hace problemas, resuelve ejercicios de ejemplo y luego plantea evaluaciones de aquello mismo que enseñó. Es decir, esa es una clase en el modelo tradicional, que no está mal, yo aprendí en el modelo tradicional. La otra visión, las matemáticas se construyen a partir de la solución de problemas, emanan de la interacción social, de las culturas y por lo tanto se construyen a partir de la solución de problemas. Bajo esta mirada, planteamos a los estudiantes problemas que deben ser de su interés. Recuerden que los contextos de las matemáticas son las mismas matemáticas, la vida cotidiana, pero también las otras ciencias. Entonces, planteamos problemas, los estudiantes de manera colaborativa resuelven el problema, también lo pueden hacer individualmente, y a partir de ahí, con buenas preguntas, el estudiante va construyendo los conceptos. Entonces, ¿cuál es el papel del docente en esta segunda mirada de las matemáticas y de su enseñanza? El docente es un orientador, es un guía para que el estudiante llegue a la construcción del concepto. Dinos cuál es tu mirada de las matemáticas y su enseñanza. Piénsalo bien y analiza tu manera de desarrollar tus clases. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.